Alexa, enciende la tele. Alexa, pon antena 3. Alexa, apaga la tele. Pues para conseguir todo esto que acabáis de ver, solo necesitamos un altavoz Alexa y este aparatito de aquí. Mucho más pequeñito de lo que me imaginaba cuando lo compré, la verdad. Se trata del Broadlink RM Mini 3, que no es más que un dispositivo que se conecta por Wi-Fi a nuestro router y que tiene un emisor de infrarrojos. ¿Qué aparatos podemos controlar con él? Pues cualquier aparato que reciba las órdenes por infrarrojos. Una tele, un reproductor Blu-ray, barras de sonido, altavoces, etc. Cualquier aparato que tenga receptor de infrarrojos. Además de este modelo, que es el más básico, hay otros que también, además de infrarrojos, soportan radiofrecuencia. Para esos dispositivos que, en vez de infrarrojos, van con radiofrecuencia. Así el primero que se me ocurre, pues aspiradoras de estas robots que van solas por ahí. Como yo no tengo dispositivos de esos, pues me compré este y súper contento que estoy. Además, como ya sabréis todos los que estáis suscritos a mi canal de Telegram, estos días he estado de oferta, así que aprovechad. Una vez que lo tenemos configurado y listo para funcionar, es un aparato de lo más cómodo. Eso sí, el proceso de configuración es un poco engorroso. Es lo que me animó a hacer este videotutorial. Así que no me rollo más y empezamos. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup. Además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos. Muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bien, lo primero que tenemos que hacer es instalar la aplicación propia del dispositivo. Os dejo en la descripción del vídeo los enlaces, tanto para iOS como para Android. La instalamos. Una vez instalada, la abrimos. Le concedemos todos los permisos, todo lo que nos pida, todo, 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 para ti. Aceptamos los términos de privacidad. Y ahora podemos iniciar sesión con Facebook o crear una cuenta con un correo electrónico. Cualquiera de las dos opciones es válida y con esto conseguiremos que los ajustes que hagamos se nos queden almacenados en la nube. Por si tenemos que formatear el móvil o lo que sea, o queremos instalar esta aplicación en otro dispositivo, con loggearnos ya estaría todo configurado. Entonces voy a crearme una con el correo electrónico. Friki del Toho, enviar código de verificación. Ahora miro el código en mi correo electrónico. En mi caso es 9696, 9696. Y abajo la contraseña que queramos para loggearnos. Siguiente. Seleccionamos el país. Spain, Twapua. Ok. Acto seguido conectamos el dispositivo a la corriente con el cable USB que nos trae. Y vemos que el LED parpadea rápidamente. Esto quiere decir que está en modo configuración. Entonces ya podemos darle a añadir dispositivo. Aquí seleccionamos control remoto. Y en este caso es el RM Mini 3. Nos indica que el LED tiene que estar parpadeando como en la imagen. Le damos a siguiente. Algo muy importante es que no se puede conectar a redes Wi-Fi 5G. Solo las 2.4 GHz. Entonces como estoy conectado ahora mismo a la red 5G de mi casa. Voy a cambiar a la red. Cambio la red 2.4 GHz. Le indicamos al programa la contraseña de la red Wi-Fi 2.4 GHz. Siguiente. Esperamos un ratillo. Que le lleve un ratillo. Nos pide que le asignemos un nombre al dispositivo. Yo voy a dejar el que trae por defecto. Control remoto universal. En gestionar ubicaciones pulsamos en más. Y le decimos donde está situado. Yo le voy a poner salón. Guardar. Y ok. A continuación nos pide que agreguemos dispositivos. Pues voy a empezar por la televisión. Y aquí tenemos que distinguir entre dos tipos de librerías. La oficial y la del usuario. La oficial es una base de datos que trae el propio programa. Y la del usuario es de gente que va agregando sus dispositivos y los comparte con la comunidad. Vamos a empezar con la oficial. Mi tele es una tele LG. Pongo LG. Aquí la tengo LG. Selecciono LG. Y nos dice que vaya probando botones a ver si responde el dispositivo. Entonces voy a probar el de encender. Y efectivamente la tele se ha encendido. Voy a probar a darle otra vez a apagar. Aquí abajo nos pregunta si funciona o no funciona. En este caso funciona bien. Así que ya está agregada. ¿Nombre del dispositivo? Pues le voy a llamar tele. ¿Por qué? Porque cuando lo llame por voz diré enciende la tele o apaga la tele. Por eso mismo. Y pulsamos OK. Nos dice el botón gris no está disponible y podrá utilizarlo después de que haya aprendido. Aquí bueno, nos salta el tutorial. Nos dice cómo aprender a controlarlo por voz, etc. Bien, en el caso de la tele ahora tenemos que añadir los canales. Nos vamos aquí donde pone CH. Nos dice que está en fase de pruebas y tal. Pero vamos, yo lo que he probado funciona perfectamente. Lo primero que voy a hacer es borrar este que trae de demostración, que me molesta. Editar. En el iconito rojo. Confirmo eliminación. Bien, y ahora voy a añadir los yo. Pulso en más. Pulsamos en nombre. Y vemos que aquí nos aparecen muchas letras chinas de letras extranjeras. Esto no hay quien lo entienda. Entonces nos vamos abajo del todo. No puedo encontrar el canal de TV que quiero. Y aquí introducimos manualmente el canal que cargamos. Entonces, por ejemplo, vamos a ir por orden. Yo las tengo. Primero tengo televisión española, la 1. Primero, la 1. Introduzca el número de su canal. 1. Guardar. Ya tengo el primer canal. Siguiente. Otra vez lo mismo. No puede encontrar. Aquí le llamo la 2. Canal 2. Guardar. Más. Otra vez aquí. No puede encontrar. Antena 3. Número 3. Y así vamos añadiendo todos los canales que queramos controlar por voz después. Bueno, pues ya he agregado todos los canales que yo voy a usar por voz. Vuelvo. Vuelvo. Ahora lo que voy a hacer es agregar la barra de sonido. Para ello entro en el dispositivo control remoto. Aquí están los dispositivos que controla este dispositivo. Valga la redundancia. Y le doy a añadir aparato. Bien, llegados a este punto os voy a enseñar un truquito de la aplicación. Tiene un pequeño problema y es que hay muchos dispositivos que al agregarlos con la aplicación esta los controlamos perfectamente. Pero después al importarlos en Alexa no los detecta. Entonces para que veáis a qué me refiero voy a hacerlo. Entro en audio. Mi barra de sonido es muy antigua. De hecho no tiene conexión por HDMI. Con lo cual al encender la tele no se enciende automáticamente. Tengo que irme al mando de la barra de sonido y activarla yo. Lo cual es muy engorroso y con este aparatito me facilita la vida pero mucho. Entonces voy a buscar por Philips. La barra de sonido es Philips. Selecciono Philips. Me dice que pulse varios botones. Pulso varios botones. Y la barra de sonido no responde. Le doy a no funciona bien. Entonces prueba otros códigos. Le doy a otra vez a energía por ejemplo. Y la barra de sonido no responde. No funciona bien. Energía. La barra de sonido no responde. Energía. Ninguna respuesta. Ninguna respuesta. Ninguna respuesta. Entonces como ninguno de los códigos funciona nos dice que puedo crearme yo los míos propios. Le doy a añadir panel de control. Voy a llamarle barra de sonido. En salón. Ok. Si pulsamos en el icono que en teoría nos informa de cómo configurar el control por voz. Vemos que dice de currón de bicis, no de tablet o support, voice control. ¿Qué quiere decir? Que si queremos ahora importar el dispositivo en Alexa nos va a decir. Y aquí es donde os voy a explicar el truco para que Alexa lo detecte. Entonces antes de nada voy a borrar el dispositivo. Ajustes. Borrar dispositivo. Borro el dispositivo barra de sonido porque no me va a valer. Lo que tengo que hacer es entrar en control remoto. Añadir aparato. Y lo añado como tele. Le doy a tele. Y me voy al bajo del fondo donde dice no puedo encontrar mi marca. Aprender directamente. Nombre del dispositivo. Le voy a llamar barra de sonido. Ok. Y ahora si nos vamos a aprender cómo controlar barra de sonido por voz. Vemos que así aquí sí que nos da instrucciones de cómo hacerlo. Esto ya nos indica que Alexa lo va a detectar luego. Entonces ahora lo que vamos a hacer es enseñarle qué código lleva cada botón. Pulsamos el de power por ejemplo. Y ahora con el mando original de la barra de sonido pulsamos el botón de encendido apuntando al RM Mini 3. Vemos que ya lo ha detectado. Pulsamos en el botón energía. Y comprobamos que efectivamente la barra de sonido se enciende y se apaga cada vez que lo pulsamos. ¿Funciona? Sí, por supuesto que sí. Y ahora hacemos lo mismo con el resto de los botones que querramos controlar por voz. En mi caso subir y bajar volumen. Le doy a volumen más. Ya lo ha detectado. Volumen más. Compruebo que efectivamente funciona. Sí. Volumen menos. Pulso el botón. Compruebo que funciona. Sí. Vamos a agregar también el de mutearlo. Compruebo que funciona. Sí. Y ya estaría. Para la barra de sonido no necesito nada más. Me voy para atrás. Veo que el icono aquí de la barra de sonido es un icono de tele. Pero me da absolutamente igual. Salimos de aquí. Siguiente paso. En mi caso no tengo más aparatos que añadir. Si lo tuvierais entráis en control remoto. Añadir aparato. Y demás. Los recomiendo siempre añadirlo como tele. Para que luego al vincularlo en Alexa no os dé problemas. Ahora llega otro proceso también un poco engorroso que es añadir las escenas. Para cambiar de canal por ejemplo tengo que darle a más. Nombre de escena. Le voy a poner la 1. Guardar. Añadir aparato. Tele. Me voy abajo donde pone canal. Y selecciono la 1. Y le doy a guardar. Tengo que ir así canal a canal. Es un poco engorroso pero es lo que hay. Nombre de escena. La 2. Guardar. Añadir aparato. Tele. Canal. La 2. Guardar. Bien. Ya he añadido todos los canales. Bien. A continuación voy a añadir una escena que a mí me facilita mucho la vida. ¿Por qué? Porque yo cada vez que quiero poner la tele. Tengo que encender la tele. Encender la barra de sonido. Subir el volumen de la barra de sonido. Subir el volumen de la barra de sonido a tope. Por lo que se no ha escuchado muy bajito. Y ya. Entonces ahora con un comando. Voy a configurarlo para que con un comando de voz. Me haga todo eso. Solo con decirle que me encienda la tele. Entonces. Creo una escena. Que le voy a llamar. Encender. Tele. Añadir aparato. Tele. Primero que se me encienda la tele. ¿Podría darle al botón de power? Podría. Pero voy a darle al de subir canal. ¿Por qué? Porque con este botón también se me enciende la tele. Y si por lo que sea. Tenía la tele encendida. Y ya dije encender tele. Que no sé por qué haría yo tal cosa. Pues por lo menos no se me apaga la tele. Voy a darle ahora. Tele. Bajar canal también. Por si es el caso. Que se me quede en el mismo canal. Y ahora. Añadir aparato. Barra de sonido. Encender barra de sonido. Añadir aparato. Barra de sonido. Subir volumen. Añadir aparato. Barra de sonido. Subir volumen. Así hasta 16 veces. Porque creo que es el límite máximo de la barra de sonido de volumen. Vale. Ya está hecho. Primero enciende la tele. Subiendo y bajando el canal. Así le he dado dos veces. Y por lo que sea una de las veces no la detecta. Pues puede que detecte la otra. Activa la barra de sonido. Es decir. La enciende. Y sube el volumen. Un mogollón de veces. Hasta que llegue a tope. Le damos a guardar. Y ahora voy a crear otra. Para apagar. Es decir. Que yo si le digo. Apaga la tele. Me apaga la tele. Y la barra de sonido. Le voy a llamar. Apagar tele. Añadir aparato. Tele. Power. Añadir aparato. Barra de sonido. Power. Guardar. Y hasta aquí. Todas las escenas que personalmente. Yo necesito. Vosotros podéis agregar. Las vuestras propias. Que consideréis oportunas. Las escenas. Podemos probar si funcionan. Simplemente pulsando el icono. Entonces voy a pulsar el icono. Defender tele. A ver si funciona. Efectivamente. La tele se ha encendido. Y la barra de sonido. Ya ha subido el volumen. O sea. Funciona perfectamente. Voy a probar. Un cambiar. Cambiar de canal. Pulso aquí. Me ha cambiado de tele 5. Bien. Las he probado. Y efectivamente. Funcionan todas. Ahora ya podemos pasar a Alexa. Bien. Una vez en Alexa. Tenemos que irnos a dispositivos. Nos vamos abajo del todo. Y vamos a mis skills de hogar digital. Aquí nos aparecerán las que tengamos. Y ahora le damos a activar skills de hogar digital. Vamos a darle a buscar IHC. Lo buscamos por IHC. Y aquí nos salen dos. La primera es la que nos interesa. IHC for EU. Que si os fijáis. Es el mismo nombre que la aplicación que hemos usado antes. Le damos ahí. Permitimos su uso. Bueno. Nos dice varias cosas. Confirmamos. Next. A continuación. Tenemos que loggearnos con la cuenta que hemos creado en la aplicación antes. Introducimos las credenciales. Singing. Y aquí nos aparecen los dos dispositivos que hemos configurado en la aplicación previamente. Como os decía antes. Si la barra de sonido la hubiera agregado en la opción de audio. Aquí en este paso no me aparecería. Solo me aparecería la tele. Por eso si os pasa. Os recomiendo que añadáis los dispositivos todos como tele. Le damos a OK. Y nos dice que ha activado la skill correctamente. Cerramos la ventana. A continuación nos dice que tiene que detectar los dispositivos. Pulsamos detectar dispositivos. Y esperamos. Bien. Nos dice que ha detectado dos dispositivos y 15 ambientes. ¿Qué son los ambientes? Los ambientes son las escenas que hemos definido antes. Que en Alexa se importan como ambientes. Pulsamos en seleccionar dispositivo. ¿Qué dispositivo quiero configurar? Pues por ejemplo barra de sonido. Le damos a configurar dispositivo. Otra vez. Barra de sonido. Está configurado. Y listo para que lo uses. Me alegra muchísimo. Le damos a tele. Configurar dispositivo. Está configurado. Tal. Todo está configurado. Vale. Ahora aquí en dispositivos. Si le damos a todos los dispositivos. Vemos que efectivamente está tele y barra de sonido. Los dos primeros. Como dispositivos nuevos. Vale. Volvemos a dispositivos. Y vamos a darle a ambientes. Como veis en ambientes están todos los canales que definí. Además de encender tele y apagar tele. Es decir todas las escenas. ¿Quiere decir esto que ya podremos controlarlo con voz por Alexa? Desgraciadamente no. Tenemos que hacer otra historia antes. Nos vamos a inicio. Pulsamos arriba de todo a la izquierda. En estas rayitas de aquí. Y nos vamos a rutinas. Ya os aviseis en un principio que era un proceso muy engorroso. ¿Difícil? No. Una vez que sabemos hacer las cosas no son difíciles. Pero es engorroso. Entonces ahora nos vamos a crear rutina. Pulsamos aquí donde pone cuando. Voz. Lo que vamos a configurar ahora es que cuando digamos por ejemplo Alexa pon tele 5. Pues que automáticamente el dispositivo pone tele 5. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero tenemos que introducir nuestras palabras. Lo que vayamos a decir. Alexa ponla 1 por ejemplo. Una cosa muy importante es que no podemos poner 1 en número. Tenemos que escribir 1. Cosas de Alexa. Siguiente. Añadir acción. Nos vamos a dispositivos. Controlar ambiente. De ahí que lo importe como ambientes. Así ahora ya nos podemos ir a la 1. Siguiente. Y guardar. Ahora sí. Cada vez que digamos Alexa pon la 1. Pues ya lo hace automáticamente. Por desgracia tenemos que hacer lo mismo canal a canal. Así que paciencia y a currar. Bien. Ya he añadido el de los canales. Voy a agregar ahora el de encender y apagar la televisión. Aquí hay algo que tengo que puntualizar. Entonces cuando diga que enciende la tele. Siguiente. Añadir acción. Dispositivos. Ambiente. Encender tele. Siguiente. Guardar. Aquí que es lo que tengo que puntualizar. Que cuando yo diga Alexa enciende la tele. Me va a ejecutar el ambiente o la escena. Como lo queráis llamar. Es decir. Me va a encender la tele. Me va a encender la barra de sonido. Y va a subir el volumen a tope de la barra de sonido. Pero siempre que yo diga enciende la tele. Textualmente. Como lo he configurado aquí. Si digo por ejemplo. Enciende tele. No diciéndolo de la. La tele. Si digo Alexa enciende tele. Me va a encender solo la tele. Ok. Cuando le damos un comando a Alexa. Siempre va a mirar primero. Si hay una rutina definida. Si la hay. Ejecuta la rutina. Si no. Ejecuta lo que tenga que ejecutar. En este caso. Si le digo. Enciende la tele. Me va a encender la tele. Y la barra de sonido. Si le digo. Enciende tele. Me va a encender solo la tele. Si le digo. Enciende la barra de sonido. Me va a encender solo la barra de sonido. Y lo mismo ahora. Cuando agregue. El de. Apaga. La. Tele. Acción. Dispositivos. Ambiente. Apagar tele. Si le digo. Alexa apaga la tele. Me va a apagar la tele. Y la barra de sonido. Sin embargo. Si le digo. Alexa apaga tele. Me va a apagar solo la tele. Y este es todo. Que no ha sido poco. Es un proceso. Muy largo. Muy tedioso. Muy engorroso. Pero los resultados. Yo creo que merecen la pena. Recordad que en la descripción del vídeo. Tenéis información. Enlaces y demás. De todo este tutorial. Y espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo. Y si no queréis que os pique. Dale, dale, like. Vamos chavalas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!